Ok, vamos al Silent Hill Shatter Memories Digo y repito, nunca he jugado esto, es la primera vez que lo voy a jugar Y esperemos que les guste, ¿no? Yo voy a quitar mi cámara para poder concentrarme en el juego Ustedes se enfoquen también Por si me queda traigo una parte, si les pido ayuda, pues me ayuda Si no, no pasa nada Disfrutemos del juego Y vamos a ver qué show, ¿vale? Tomami, presenta Stargate Ah, vamos Ay, qué loco Voy a ponerle acá el nombre de mi hermano Ay, concha tu madre, me has asustado Hola viejo, saludos, lo aprecio mucho, bendiciones, banderita, bien homosexual, banderita de The Last of Us, Jiji 13, pod, friend, duxacar, pincho Ay, muchas gracias, te vas asustado, maldito militar Estaba concentrado, ben, te lo juro, ben Muchas gracias Ay, Dios Ojalá se haya quedado otro episodio 3 A ver, vamos Opciones, o sea, déjame ver las opciones Me has asustado, ben Subtítulos on Tutorial on, ok Con que tengan los subtítulos ya está más que bien Me encanta esto de la cámara, eh Está genial No le puedo poner subtítulos, qué cagada Memory, stick, insert, no, contain No, no pasa nada Bueno, voy a tener que Dale, dale normal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no disminente No, 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 no no, no, no Nuevo paciente está aquí, están llegando aós Eso es ok, podemos comenzar ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy feliz de que viste. Solo que se apague, muestra tu compromiso para el proceso. Bien. He leído tus noticias. El otro terapista no funcionó para ti. Quiero saber que esto será diferente. Nosotros tomamos esto a tu hora. No noticias. No drogas. No teorías. Nos volvemos al principio. Entendemos lo que sucedió. Vejamos en esta forma corta. Yo prometo que es el único que verás durante tu terapia. Tengo que responder con la verdad, ¿no? No. Dice, checa las... De boxes para indicar cuál fue el verdadero o falso. I made friends easily. Falso. No, sí es verdad, sí hago friends. Having a dream helped me to relax. Yes. I over listen to other people feeling. Yes. Prefiero ideas abstractas. Falso. I had enjoyed roleplay during sex. No he intentado eso. Pues... ¿Cómo voy a poner esto de acá? I had enjoyed roleplay during sex. ¿Qué? Jojo. Soy Peter Pan y tú Wendy. No, yo qué sé. O lo pago a Ranger. Eh... Voy a poner que sí. Va a poner mañoso. Working to a plan or schedule the best. Working to a plan... Oh, ya, sí. Falso. Verdadero. Nunca... Eh, no. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Nunca he mentido. Nunca, nunca. Nunca he mentido. Nunca, nunca. De verdad... Siempre recomendaba a la paja. Ok. Vamos a empezar, entonces. Siento que es un juego de decisiones, ¿verdad? Creo que no tiene nada que ver con rompecabezas. Es lo que... Estoy leyendo un poco. Vamos a ver. Cheryl? Sweetie? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, alista la guía, se rompecabezas. Cheryl? 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 Cheryl! Who's here? Okay, I'm not wearing my clothes. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Con R1 vas mirando No sé, como que lo gráfico Me siento como en Resident Evil 2 Para Play 1 Bueno, es mujer Este es el tamaño de mujeres ¿Qué es esto? Ah, tengo que presionar este Hacia adelante para poder avanzar Si no, no avanza No, no avanza No, no avanza ¿Qué es eso que está flotando? Ah, puedes voltear con R1 Mira, qué loco ¿Para qué te sientas? Parecía que esto se movió ¿Qué es eso, güey? ¿Chirleader whore? ¿Es una puta la cheerleader? Hmm, Cammy Ok Ahora sí está mejor Voy a tener cuidado con lo que hacemos Es que no puedo No me dan ningún arma ni nada Ah, no mames Ah, no mames Ah, espérate Hay que sacar esto, pues Nice Recuerda que este juego está en calidad PSP Así que perdón si se ve así No se lo ve conmigo, pero Es lo que hay, ¿no? Y si no lo han jugado Y lo pueden bajar en mejor calidad Pues ¡Ándale! ¡Ándale! Open Ok, ahí hay algo Ok, encontramos acá un tape Bueno, una grabación Oh, entonces Harry encontrará His pad block By a locked door He should search nearby For the means Hay que buscar una llave Una llave No sé si Bueno, vamos a ver Sweetie Cheryl Cheryl Ah, no mames Acá, mira Cheryl Cheryl Creo que abrimos la puerta, ¿no? Ahí está Un poco de sentido común Yo manoseo por si acaso Agradeciendo especial al amigo Miss Y al militar Por la rica donación Muchas gracias Muchas gracias Gracias a su ¿Qué era aquí? Puerta bloqueada Puerta bloqueada Las cervezas Las cervezas Dice Grab Oh, mira Llave Oh, me gusta esto Lo menos que no está tan difícil Solo leí lo que pusieron en el menú Pero supongo que más adelante Van a poner rompecabezas ¡Ya cállate! La manera de rompecabezas es más difícil, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Cheryl! Ok, este está bloqueado Escena Eh, vamos a este lugar de aquí Espero esté bloqueado No No, no No, no No, no No, no Necesito tu ayuda. ¿Ceo está en el nudo? ¿Nos necesitas ayuda a desfilar tu espalda? Es mi hija. Ella está desapareciendo. ¿Se ha salido? Nosotros estamos en un accidente de coche. Cuando llegué, ella estaba desapareciendo. Un accidente de coche? ¿Y dónde pasó esto? La carretera, justo fuera de la ciudad. Llegué a la verga y terminé en el jardín. Mi hija está desapareciendo. Esa carretera no está en mi jurisdicción. ¿Qué? ¿Quieres policía estatal? ¿Estás brindando? Mi hija está ahí. Tienes que encontrarla. Mucha gente necesita ayuda hoy en día. Mira, toda la ciudad es una mierda. ¡Estás mierda conmigo! ¿Puedo ver tu licencia? Harry Mason, 11th Street. Dice que aquí vivas en 11th Street. Sí, sí. Sí, espero que no estés bebiendo antes de que tuviste tu crash. Mira, la probabilidad es que tu hija está dirigido a casa, ¿no? Solo un par de bloques de distancia. Sir, ¿estás responde tu teléfono? ¿Tú teléfono? Sí. ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? No hay reportes de un potente de lobo en Finney Street. Ok, tengo que ir. ¿Qué? Mira, vayas a casa. Tu hija estará allí. En la mañana, llamar a la policía estatal y arregla tu vehículo. No hay tiempo para correr por la ciudad. ¿Estás obligado a tener que cerrar? Me gusta cómo se ve así como una cinta VHS, ¿no? Se presiona el círculo para... To take out Harry's cell phone. How many uses for example? GPS, fotos, etc. Oh, mira. En una foto. Ese teléfono más viejo. Viejo ese pinche teléfono, güey. ¿Podría entrar a la otra casa, güey? ¿Al otro lugar? A ver, aguanta. Mementos. ¿Aca hay algo? Rock and roll. Quiero ver el otro lugar. Ven a costar el otro lugar. ¿No se puede abrir este lugar de acá? Oye. Oye. Ah, mira. Harry's phone has a map function. Check to see where you're headed. Ok. Ah, mira que te muestran, mira. Qué loco. Ok. Ojalá me acuerde luego cómo usarlo. Estaba preocupado por esta tienda. Si puedo andar aquí. No voy a abrir. No voy a abrir. Aquí, a la calle Levin. A la calle Levin. Acá había una puerta. Vamos a ver qué pasa. Este es Donald Trump. A ver. Silent Hill. Quiero que estuvieras aquí. Tenemos que ir acá a la calle Levin. Ok. Pues tenemos que regresar, verdad? Continuará. Hay una gran salida que no puede ser con los ojos nesbados. Algo abrió. Ah, mira como se ve Muy feo Aguanta, que hay un niño, huevón Daddy, I'm hurt a strong emotion had a beat or a touch intenser to objects ¡Oh! Me estoy destacando a Levine, ¿verdad? Oh, sí, me estoy destacando creo que a Levine. Hay que salir de aquí. Espero, güey. Me gustó que tenga el mapa a un lado, es más fácil. ¿Cheryl? ¿Yari? ¿Yari? Sweetie, ¿estás bien? ¿Estás a casa? Sweetie, espere ahí. Espera por mí. You have to run, Daddy. You can't fight them. Run. ¿What? ¿Es alguien con ti? Cheryl, estoy venido a encontrar ti. ¡Dame! ¿Qué pasó ahí, güey? Te salió hielo a todos. ¿Qué pasa? 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 Oh, es un baño esto, no hay salida. ¿Qué pasa? 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 Vamos a dejar en paz. Me está persiguiendo esa basura. Eso habría sido un descanso antes. Pero dejemos ese tema durante un tiempo. Quiero hablar sobre... familia. Es importante, ¿verdad? No quiero decir toda esa cosa que se siente. No eres una persona que se siente. Me da ese mirar. Estoy hablando demasiado. Bueno, vamos a hablar, o no. O lo que se siente hacer. Vamos a jugar, ¿verdad o falsa? ¿Es verdad decir que eres una persona privada? Sí. ¿Puedes decir que es un tiempo para las personas que te conocen? Sí. Las personas pueden elegir a sus amigos, pero no a su familia. ¿Te preferirías gastar tiempo con amigos sobre familia? No. No hay nada sorprendente ahí. Ahora... Estás a gustar esto. En la mesa hay unos pincelos y una foto. Quiero que te dejen a tu hijo inicio y color en la foto. Es titulado Happy Family. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? No. ¿Estás terminado? No. Como le gusta a mi amigo, a ver. Como le gusta a mi amigo, a ver. Su color favorito. Quiero pintar el borde este. ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? Acá. Ahí está. 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 No cabecealos. ¿Ticho? a home like this what are you doing in my house i think you have the wrong address no this is my house who is that at the door hon oh hi there what are you people doing in my house this is our home we've been living here for a long time isn't that right mike 1206 11th street my name is harry mason this is my house my daughter just called me from here from here uh lucy honey you think perhaps our little princess has been up to her old tricks we're sorry katie's been acting up she likes to make prank calls prank call why are you playing games with me sorry for any upset katie has caused we'd like to help but it's getting late this doesn't make sense not at all cheryl you are upsetting my wife get the hell out of my house it's my house it's my damn house cheryl cheryl Sí, ha sido una discusión. Hay gente en mi casa. Creo que tienen mi hija. Es una acusación. Sé la gente que llamó esto. Mike Stewart es un médico. No tiene tu... Viste mi licencia. Esta es mi casa. Déjame ver esa licencia de nuevo. Tu tuviste un accidente. Sabes que eres un poco de golpe, Harry. No puedo levantar la station en mi radio. Vamos a ir juntos y sort esto. No puedo levantar. Mira, me desculpe si me miré como una mierda de malo antes. Hay mucho que suceda en este momento. Solo te levanté en mi lista de prioridades, ¿verdad? Vengan. Cuidado tu cabeza. Officer Sybil Bennett. Si algo que ocurre a mi hija, te mantengo responsable. Ella no está en la casa de Stewart. ¿Cómo puedes ser tan segura? Yo he sido un policía por 20 años. Y todos 20 de ellos en esta ciudad. Sé el lugar y sé la gente. Sé que los Stewartes no han robado tu hija. Están en mi casa. Dice tu ID. ¿Tienes seguro que esa es tu casa? ¿Cómo bien está tu cabeza trabajando, Harry? No me olvidé nada. Algunas cosas son muy malos, pero el resto lo sé. Sé que esa fue mi casa. ¿Qué más? ¿Qué más sabes? Soy Harry Mason. Me encanta mi hija muy bien. Yo vivo en Silent Hill. Estoy escribiendo por una mierda de malas. ¿Conspiraciones de trilleras? ¿Mirderas de misterios? Algunas veces, lo que me paguen, trabajo para un trabajo. Mi trabajo es grande en biblioteca, nunca se ve un recorrido. La vida real es mucho más aburrida que tus historias. Nos encontramos tu hija, Harry. Entonces la vida puede ser normal de nuevo. ¿Estás bien ahí? Claro. ¿Estás guardando? Estoy seguro que tu hija está bien. Nosotros tenemos que cerrar esto. Probablemente deberíamos llegar a ti al hospital, también, cuando sabemos que ella está segura. Estoy bien. El cerebro humano es una cosa delicada, Harry. Necesito que te acercie. Sí. Mi padre pensaba que era difícil. Se fue golpeado por un punk, resistiendo arresto. No fue nunca lo mismo después de eso. No, 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 no. No, no, no. No. hoy here i'm just gonna check where we are así que me quede tranquilo Gracias. No encuentro nada aquí. Y no puedo salir. A ver, aquí hay unos papeles, ¿no? Sí, Bill Bennett. No me puedo mover en la guantera, tal vez. A ver. Ahí está la guantera, me puedo mover ahí. Ah, sí me puedo mover, ¿ves? ¿Cigarros? Memento. ¿No está en cigarro, güey? Yo voy a mover. ¿Está bueno? Aquí ya está, sagrado. Cuando aquí está el huevo, tú tienes que ponerla. Cebolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Es decir. Ahí está. Aquí hay un huevo, sí, que todo cuerpo está dando el huevo. Yo te he das. Gracias. No funciona. ¡Qué carro tan viejo! Dios, ese es un carro muy viejo. Selling Hill. Marca el 555 a la huevadas. Bueno. 555, 6, 3, 9, 8. Ah, déjame ver. 6, 3, 5, 8. 555, 6, 3, 9, 8. 555, 6, 3, 9. No. 5, 8, ¿no? Ay, maldita memoria. Ya, déjame ver. 5, 6, 9, 9, 10. Si queremos encontrar a tu hija, necesitas trabajar con nosotros. Dime dónde estás. No. No. La casita ahí, mira. La casita. No. 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 No, no. Bueno. La llave está acá Hay un camino por acá, ¿verdad? Ya inicié donde estoy Si sigo bajando No, 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 no Una bolita, es un memento nada más No, 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 no A ver si es por aquí Una cabaña 5 5, 5, 5, 5, 3, 4, 7, 4 3, 4, 7, 4 A ver El centro de operación está cerrado ahora mismo Si estás llamando por información relacionada a nuestro día de asesor de ranger Puedes llamar durante las horas de oficio O referir a nuestro sitio web En el evento de una emergencia de horas de horas Por favor, llamen a los servicios de emergencia local Ojalá sea aquí Ojalá sea aquí No sé si Espero no quedarme atrapado El bote no lo podía poder usar tampoco Oh, sí puede salir aquí Oh, sí puede salir aquí Nice Ok Ah, mira Este es 8, 3, 8, 7, 3, 3, ¿no? 8, 7, 3, 3 A ver qué nos dicen 8, 7, 3, 3 Ah, nadie me hace caso Propiedad privada Puedo bajar aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es aquí la salida, ¿no? ¿Qué? ¿Me mandaron motores acá atrás? ¡Neta! No hay un destino. Ahora sí estoy perdido, man. Pensé que había un destino aquí. Es que ya no sé de dónde tengo que ir, te digo la verdad. No sé de dónde. No sé de dónde tengo que ir. Es que... Punto rojo nomás, pero creo que es otra cosa. Es en la fábrica, ¿eh? Atrás. Siento que es atrás. No sé de dónde tengo que ir. 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 Estoy acá. Me faltaría solamente... esta casa que está acá, donde está la X Orion Lodge Orion Lodge también podría ser que tampoco lo puedo marcar es el problema ay, 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 Diosito, que no me duerma ok, vamos a aumentar la X acá perdón, es la primera vez que juego esto no peleo no foco ni nofoto no peleo angle ay, ay ... No, no llego Lo más probable Es que no hay ninguna guía No sé dónde tengo que ir Ah, no sé que pueda Haber una escalera, si me ha pasado algo Yo qué sé Es que sí, no sé Estoy bien perdido Acá hay algo Sangre Opa, este lugar Creo que aquí ya estuve O no Sí, aquí ya estuve Vamos a dar un rato más Si no, ya pues Lo dejamos aquí No, creo que por acá vine ¿Verdad? No, actualmente creo que por acá está el A ver Ven aquí Está como una cabaña ¿No? Algo así Esta de acá creo que me falta Creo que me falta esta Necesito una coca para Estaba decía el cholo Ah, aquí no estuvimos ¿Ves? Epame Ya me estaba medio durmiendo También ya Todo baboso Yo Bueno, digo Por eso quito mi cabra Para concentrarme en el gameplay A full Si pongo mi cabra A veces me distraigo Veo mi cara Baboso Y digo Ese baboso También distraído Y me distraigo más Ok Acá es Te dije Te dije Un mapache aquí A ver Oh, el cafecito Sí Oye, tenés este El vato De los tígeres ¿Cómo se me olvida ese huevón? ¿Cómo se llama? Tu primo del sur ¿Ves? Estos animales Me dan asco Los que usan Tienen estos animales Así disecados Esa casa Debo oler a A químico Huele a químico Tu casa Oh, mira Un cuchillo Hace un memento Pensé que era Algo para Usar Ay, Dios mío Por favor Tu abuelito racista Tenía esos animales Allá El abuelo racista La taxidermia Están nos educaron Acá con la Taxidermia Veamos el mapa Eh, no sé si puede avanzar Aquí Pero hay rejas Al frente Y hay una puerta Acá Ojalá esté cerrada Oh, ok Acá hay algo ¿Pito? Ah, es un inhalador ¿No? ¿A Broken War? ¿Qué es eso? Memento Ah, viene otro cuarto Uh, acá hay algo ¿Qué quieres, conejo? Dice que puedo agarrar algo Pero no me deja Bueno, no me puedo llevar esto ¿Verdad? Así que No puedo, neta No me puedo llevar Siento que sí Me debería llevar Qué cabrón No, no me puedo llevar Nada Va bien Entrada al costado Mira Eh, quería ver al animal muerto Mira, quería ver al animal muerto Ok Ok Sibyl Mr. Mason Officer Bennett ¿Qué está pasando? Estoy buscando a ti ¿Dónde te saliste? Estoy en algunas cerdas Tú solo saliste de un policía ¿Qué? Vengan Mira, Mr. Mason Tengo que encontrar a mi hija Dios No estoy bajo arresto, ¿no? Mr. Mason Vete aquí ahora No te hagas cosas difíciles Para ti Estoy volviendo a la ciudad Me hace ver una cerveza Mr. Mason Oh, ok Fonbook Fonbook Sibyl No me conteste Quizá la ver Ok Vamos al mapa Que es importante aquí Ok Estamos aquí Creo que tenemos que seguir el camino ¿Verdad? Este de aquí Vamos para allá Vamos a ti Voy a... No me importa No me importa No me importa No me importa Solo me importa Lo sé Yo voy a... en la pierna. Ahora tienes que matarlo. Esto es lo que hacemos. Esto es como funciona el mundo. ¡Suscríbete! Voz y teléfono. 7243 Hola, te has llegado. ¿Cómo estoy conduciendo? ¿Has notado conducir erratic o agresivo? Todos los casos de agresivo de agresivo serán reportados al usuario del vehículo. Si deseas reportar un incidente, por favor, establezca la licencia ahora. ¡No! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Me quedo con polvo de diamante? Mira. Ah, está todo congelado. Ahora tendremos que descongelar esto, ¿o no? ¿Va a poder bajar? Yo qué sé. Vamos a explorar acá alrededor. La música no me gusta. Vamos a explorar acá. Vamos a explorarla. Vamos a explorarla. Abrac cuidado. No, 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 sino vale. ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ah no se van güey que mira Ah, son dos There are many, they can no be killed or her, throw them off and run, lose them, find an exit and escape, nightmare Ok Fierakul, chato, madre Wait Oh, no ¿Dónde está el palo de béisbol? Basura Estoy herido Ya Light flare with down button, the heat will hold and the creature will last Atrás, basuras Fuera, fuera Anda, son bastantes Estoy herido Ha 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 Me siguen persiguiendo y no sé dónde tengo que ir. Me acuerdo al DVD. Me congelaste. ¿Me congelaste? Ah, es para grabar Ok El problema ahorita es que no puedo salirme de este menú Porque estaba haciendo un emulador y no se configuró bien esto Así que no puedo salirme de este menú Porque si alguien no lo quiere Y no es porque sea maricón Vale, no puedo salirme Le doy X y no me deja salir O sea, no pensaron en poner un botón círculo que diga back, ¿no? No, retry A ver, no me va a dejar loco Maldita sea Bueno Vamos a dejar esto hasta aquí Este es el Silent Hill Shatter Memory Así que si juegan con el emulador como yo Y bueno, no puedes No puedo, güey, no puedo No puedo salirme para atrás Pero bueno Anyway Buen juego, ¿eh? A la composita Así es Ahí está Yay ¡Gracias!